Sí, ya entregué mi alma a la universidad Adiós Es que fue ese platano rancho, pero... ¿Qué? ¿Espera qué? ¡Este! ¡Ah! ¡Que comience el juego! ¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video Sinceramente, esto es demasiado nuevo para mi canal El día de hoy me acompaña una amiga de la universidad Si quieres presentarte ahí con la gente No sé cómo te quieres presentar Hola Pues soy Ceci, mucho gusto Y pues el día de hoy Venimos con un par de cajitas Se preguntarán qué hay en estas cajitas Bueno, en realidad no quieren saber porque Ni yo quiero saber Nosotros no sabemos qué hay ahí Bueno, ella no sabe qué hay aquí Y yo no sé qué hay ahí, pero bueno Lo que sí sabemos es que son papelitos ¿Qué contienen esos papelitos? Contienen el nombre de algún objeto Este, que nosotros Pues no sabemos qué es ese objeto Y pues así como lo están viendo en el título del video Esto es el Comételo y póntelo Comételo o póntelo Challenge Nivel dios No sé No sé si al final tengo que taggear a alguien De hecho si taggeo a alguien dudo mucho que lo haga Pero pues ahí se verá Pues sí, como les digo Hay papelitos en estas cajas Y pues vamos a sacar nosotros un papelito Y este Nosotros tenemos que decidir si no lo comemos O si no lo ponemos Literalmente no lo ponemos No, no come No puedo obtener esa información desde aquí No puedo Ya habíamos hablado de esto, sí, cállate los hijos Así que Quiero empezar Bueno sí, hoy vengo con mi Espectacular Traje de baño de plátano rancio Lo compré especialmente para este canal Literalmente Así que pues De hecho no quería ensuciar mi ropa A mí me valió mal eso Yo le advertí Ojo Antes de proseguir Yo le advertí Que Aquí hay cosas Hay cosas De las que se puede arrepentir Yo le dije Considéralo Puedes cambiarte de ropa Puedes cambiarte de ropa Y no quiso No quiso Ok Déjame que son los zapatitos de aguanta Eso sí me los voy a quitar Los zapatos sí me los voy a quitar Basta Ya tengo uno Ok Ok, el primero es Un helado Ay no Mira Lo del helado Es un helado de filus Porque Es un helado que te gusta Pero está derretido Entonces Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol ¿Qué es un helado derretido? A ver No cuesta Definitivamente Me lo como entero Así Oh Mira, ya está todo derretido O sea Es un helado Es un helado Ojo Helado De galleta Ahí está Dentro la galleta Ahí está Ahí la ven O sea O sea Voy a tratar de ser una persona De cosas que te puedas comer Ojalá que a mí me pasara la leche y... No lo esperaba eso Pero bueno Ojo Si está derretido Porque te sube el calor Ok Sí, por cierto Puse Ustedes no lo están viendo Pero puse Algo En el piso Porque Si llega a pasar algo No quiero que me pase nada Por aquí A pesar de que este celular no me grabo No quiero que pase nada Mucha suerte No está pasado, ¿verdad? Está muy rico la verdad ¡Demonios! Ahí está la galleta La pobre galleta Pues si quieres seguir agarrando un papelito No, que ya me termino Ah, muy bien Por cierto Que hay gente Que está viendo esto De gente que conocemos Ella vende helados Muy buenos Así que... Y compre helados Oye, me tienes que pegarlo Por las promociones ¡Germonios! Ay no Con miedo Ok, lo que tiene que hacer ella es ¡Brijol! ¡Aaah! 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 ¿Quieres tostadas aparte? Sí, por favor Dime que es un puerco y vale Pues sí, pero de hecho es un puerco Muy bien Te lo hubieras traído todo en una caja Así como yo Para estar batallando ¿Por qué no piensas? ¡Maldita sea! Díganme a quién no le ha pasado esto Tú llegas al refrigerador buscando algo que comer Y de repente te encuentras ¡Nooo! ¡Con un motel yogurt! ¡Con frijoles dentro! Tiene frijolito para que proveche este Y luego helados ni siquiera O sea, no calentarlos como buen ¡Eso! ¡Eso que me comí no era un helado! ¡Que eres un helado caliente! ¡¿Desde cuándo un helado es caliente?! ¡Provecho! ¡Ay no me cagas! ¿Te acabaste el helado? Sí Me tenías que haber tirado la mitad del helado Es cómetelo, póntelo ¡Me lo comí! Si tú te lo comes Es que si yo me como lo tuyo Te tengo que embarrar de lo tuyo Es... Me dice esto hasta ahorita Me dijiste esto hasta ahorita Eso no lo cuenta El primero no cuenta Yo no te voy a agarrar el frijol No Por eso me lo voy a comer Todavía, probé No lo sé ya Si la mexicanada de acá Pues son los frijoles Lo más común Ya, ya me lo comí Ya lo quiero Va, voy yo pues Entonces la mitad Si deseo comerme La mitad me lo como en la mitad Yo en barro Eso me puede llegar a preocupar ¿Qué es esto? Me voy a matar No, viene nada Si viene No, si viene ¡Atún! Es un atún Que asco Sinceramente el atún solo no me gusta Pues es atún solo en agua Y te la tienes que tragar Porque no te lo... O puedes decirme de una vez que no quieres Y... Y... Ya nomás te lo embarro Realmente si sientes que no te lo puedes comer Nomás te lo echo Aguanta, no puedo ver ¡No! Aprovecho mi estimado señor ¡Que asco! Si te lo pongo la tengo que poner No, no se ve ¡Asco! Bueno, es feo Sí Feo Que buena sopa maruchana Bueno, ni maruchana Hombre ¡Aaah! Muchísima Me tienes que tomar un traguito del caldito, ¿no? Es toda la otra de atún O sea, tú puedes tomar un trago Y me tienes que salir con el atún Y el agua Espérate, ¿me tengo que comer la mitad? ¿Si? ¿Es la mitad? O es todo entero O es todo entero Creo que por esta paz hoy No creo No creo Te lo echo No creo Muy bien Excelente Vamos a apartarnos un poco ¡No! Te lo echas la ropa o quieres la cabeza o... No sé Espérate, espérate, espérate Me quito esto Me quito esto Quiero que sepan que esto Pues... Eh... A fin de cuentas ¡No! Espérate, espérate, espérate ¡Aaah! ¡Está frío! ¿Por qué está frío? ¡Ay! ¡Pues pobre! Parece que me voy a caer ¡Ay! ¡Ya no puedo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Estoy todo guacareado! ¡Ay! Te dije que esto estaba bien bizarro ¡Qué bueno que puse esta madre aquí! No, inicialmente íbamos a grabar afuera Pero aquí él lo cargó de la cámara Pásame ya Mira, así está bien, mis vecinos no se quejan tanto ¡Ay! ¡Decimos yo maldita sea! Más tú, adelante sírvete Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Salsa ranchera! ¡Salsa ranchera! Ahora que estamos cerca de celebrar fiestas patrias Pues, por supuesto, por supuesto que la salsa va a venir Esto no es de Dios, o sea, no es, no lo es de Dios Mira, yo en esta parte es cuando te digo que tuve compasión Porque no está el bote completo Como pueden ver O sea, es un poco bien No, pues obviamente, o sea, es muy difícil de echarte, por ejemplo Si eso estuviera lleno no lo puse Es un desperdicio, ¿no? Exactamente Pero es con el fin de manchar Pero pues era tu dinero Era poquito Era De hecho, no sé si ven Madre Pero mató al Chip Chip, oye ¿Mato al? El Cupay No me gustan las salsas Uy, a mí me fascina Mira La gente ya... Tú, mira Tú debiste prevenir todo En mi canal subí un video Donde yo dije que mi familia Y también yo me incluyo Somos fans del chile Entonces... Me hubieras traído agua por si acaso ¿Quién te trae agua? Conociéndome sí Quien me conoce sabe que soy muy asquerosa Obviamente antes de pegar el trago Pues hay que dar un grito mexicano, ¿no? No Eso no va a pasar aquí No el día de hoy No en este video Yo estaré aprueboso, Pablo Incluso cuando estabas es bueno y... ¡No mames! Luego si lo hace me va a enfarrar la mitad a mí, oye Es doble castigo para mí ¡Qué asco! No, no, no Pues ya sabes No, pues no leas Pues ya sabes que sí, ¿no? Simón Simón A ver No, no, no me lo eches como algo, me invita ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¿verdad? ¡Ay Dios mío de mi vida! O sea, lo triste es que yo fui buena y considerada y le puse cosas comestibles buenas y ricas y ya me hubo una salsa, entonces pues ya no sé Mira, ella no me advirtió de nada me puso puros ejemplos bien pasados de lanza y yo dije, ella se va a pasar de lanza conmigo Es que sí traje dos pasados de lanza y la primera cosa es que uno te lo dije, creo A ver Para esto, por favor, producción 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 Cuando atacas a un pez y lo hagas reventar ¿Qué vas a agarrar? LOS HUEVOS Como buen empleado que soy me tocó un huevo Dime si ahorita si te lo vas a comer o no No, no me lo voy a comer ni de broma Yo los huevos los recolecto, no me los como Señores Necesito que por favor Se siente Hace así Se siente Mario Mario Bueno, pues Yo piro que está en la cabeza Ay ¿Qué puede ser? ¿Aho este video? ¿Por qué siempre cuando se trata de tener invitados, el desgraciado soy yo? Ay, muerta, mi marita, tiene huevo, o sea, o sea, él no salí de eso, miren, bueno, yo no salí de eso, asco, me voy a ir al baño de dar las manos Pues dale, vamos a hacer corte ¿Qué dijiste? Ay, no, volví, amigos Es que le entendí, hueviemos, digo, ¿qué es eso? Elsa, ¿qué es Elsa? Ah, le tocó el más ni, ni, un ensur, un ensur, no se comienza No, no, yo quiero, o sea, que, oh, está bien, está bien Ay, el chocolatito, es un desperdicio, el tirártelo, la verdad De hecho, yo creo que debes tomarte la mayoría para no ser cochinero No sé si es normal, pero siento un huevo arriba Literal Sí No, hay gente que tiene feticios horribles con las patas, el que me comete un pata lo voy a bañar hoy ¿Te tiro esto? ¿No? Lo voy a echar así, muy sensualmente Mira, por lo menos salgo rico, Aris, ¿eh? Ah, sí, eres tú, ¿verdad? Sí Vale Esto ha hecho mierda ya Oye, a mí no me dejó nada mal No puedo que te digan O bueno, sí me lo he comido, sí me lo he comido, más bien No Pero por qué, no, por qué, dime la razón, dime la razón de que hayas incluido en esto ¿Qué, qué? ¿Por qué mostaza es? No, ¿por qué es mostaza? La mostaza se come No, definitivamente no Tony, eres un chiquión Hay uno que yo sé que de plano sí me voy a, aguantito, ¿no es? Que de plano sí me voy a poner porque si era el polvo que no te lo comiera No me lo mientes todo, ¿no? Ah, no, obviamente es un desperdicio Ah, qué parte Así me voy a... ¿Por qué? ¿No hay playera? ¡Tengo extremidades! Y elije la playera No lo voy a poder hacer después de esto Yo te dije que íbamos a lavar después de este vídeo Yes, parezco americanista ya y... Tata, ay, mi hermano Tata, tara, ta, tara, tara, tama, mira Me voy a quedar en la caja, va Pásame una servilletita, por favor, producción, una servilleta O sea, a mí me caga la mostaza, de verdad que me caga La verdad, además compré la mostaza porque está en los sandwiches, pero él me caga la mostaza Yo también soy igual, o sea, cosas como esas no me gustan solas, me gusta cuando se acompañan con algo Huevo, uuuh, qué perro, no Pues es que soy miembro de ese grupo, pues por supuesto que tenía que poner un huevo Cuando atacas a un pez y lo haces reventar, ¿qué vas a agarrar? Un huevo Los huevos Ay, no me voy Entonces, ¿lo quieres probar o te lo quieres intentar? Me lo voy a llevar así nomás Ya, vamos a hacer esto, vamos a cambiar la imagen Ahí sí, ya estamos ahí, perfecto Bienvenidos chicos a esta receta de cocina Vamos a preparar una linda, fémina huevada ¡Mira la pared! Bueno, como decía, vamos a preparar una linda, fémina huevada Lo que tenemos que hacer obviamente es un huevo, tenemos que partirlo Con delicadeza Con delicadeza, ay, ay, sí, está llorando, está llorando, no se preocupen Y bueno, pues para completar nuestra receta necesitamos una fémina, la verdad Y pues, venga a nosotros tu rojo ¡Está al lado! Y bueno, pues así concluye nuestra receta de cocina, espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse y los espero para la próxima receta, muchas gracias ¡O sea que asco! No me pagan lo suficiente para esto En realidad no te pagan No me estoy jugando nada para esto Siento el huevo, o sea, aquí Ve mi pelo, ve mi pelo ¿Qué hiciste? ¿Cuántos faltan? No sé No ¡Qué asco de verdad! ¡Aceite de coco! Este no lo mostraré porque fue todo un fail y quedó todo aburrido para el video Ya quiero que se acabe este video Te voy a demorar después de esto Estás aquí, no me puedes demorar ¡Chipotle molido! Como les digo, yo soy fan de la salsa Entonces ¿Cómo sabes que no me gusta la salsa de una? No De todas las cosas Bueno Esto no es molido Aquí es el molido Pues bueno, sin ver la marca, ahí tenemos los chipotles molidos, por supuesto Esto no pasó nada, pero pues aquí tenemos la buena salsa, ¿verdad? Y pues como son fiestas, pues ¿Cómo se dicen? Está cerrado, o sea, está nueva Está nueva Oye, menos de la tapita, güey, eso no está molido Esto no está molido Pues así vamos a aprovechar Diana, te digo que no se va a hacer ¿Neta? No, boba No, tirame el ojo ¡Pinche madre! ¡Demonios! Cuidado con mis ojitos, ¿no? Mis ojitos Me tengo que parar, me quedo aquí, ¿qué hago? Como tú quieras Yo me quedo aquí Déjame ceparlo Déjame ver por última vez Bueno, pues así procedemos también Retomando la receta anterior Pues si quieres agregarle un poquito de sabor a tu femina nuevada Pues le agregas un poquito de salsa, ¿verdad? Ay, no puede ser Y tienes la decencia de embarrarlo Muy bien Me lo puedes embarrar a la ropa, si quieres ya ni modo ya No era, no era Yo te dije, yo te dije No era literal Observen O sea, ve mi pelo, no manches No eres, yo soy diez Mira, ve mi Tengo un buen signo Oye, ahí también tengo un buen signo Ah, el último porque ya es demasiado Ya estudiaste demasiado A ver... Si te toco más y no vamos a hacer otro, ¿eh? No se vayan Ok, esta es la primera Te lo juro que es la primera vez que voy a hacer un reto de la canela Este video va a tener dos retos Dos retos O sea, es el primer comentario o ponte lo challenge Más el canelita challenge Canelita mi amor Te voy a echar un poquito porque la verdad te viste que está bien cardíaco y pues aquí hay un día Si hace rip aquí el toni, perdóname, yo te voy a mantener si algo le pasa ¿Qué? De hecho voy a tener que censurar eso porque ella no tiene nada público No, no es culpa esta Pone el pibe sin otro De hecho no, así también, así está muy cardíaco Bueno, si quieres echarle un poquito Ah, valiente Salud Ay, ay, ay Yo te lo advertí, yo te lo dije Yo te lo dije No puede ser No, Paches, no 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 puede ser, hermanita sea No Creo que esto fue una muy mala idea Lo que no me esperaba Se puso como piedra Es que sí, una vez lo hice pero con Fukua y se me atoró aquí y lo interacto así y salió como... 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 como así... Pues... no sé, esto yo creo que no cuenta, ¿verdad? o sí que cuenta Sí, te voy a contar porque está muy cardíaco Sí, te voy a contar porque está muy cardíaco ¿Qué tal? Te voy a poner a la canela, ¿verdad? ¿Vas a entregar el cardíaco, pues? Ah, me vas a echar la canela Pues tú dijiste, ¿no? Ah, pues... guacha, guacha Yo pino que como lo tiraste Los dos Ajá Todo bien Navidad, Navidad, Navidad No No Esto es peligroso No, no lo haré en casa, Daniel Te dejo así, rubitos, ojitos Ah, ¿por qué? Ya con eso yo creo que es suficiente O sea, el vestido Y bueno, ahora sí, chicos Para finalizar este espantoso reto Síguete Un plan Un buen plan para terminar Un buen plan para terminar Qué buen final, güey Qué chingada madre Pues bueno, chicos, yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Si fue así, por favor, denme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Por favor Después de esto, por favor Por favor Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso No sé si quieres dar alguna red social Si te quieren seguir la gente Si me quieren volver a ver Adótenme en los comentarios No más Ok, pongan en los comentarios Si quieren que la volvamos a invitar Pongan en los comentarios Hashtag Ceci Y pues Ahí la invitaremos de nuevo Sí, seguramente Sí, por supuesto que la invito de nuevo Pero a lo mejor estas cosas, ¿no? Ya, 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 ya Ya, pero estoy de nuevo Así que nada, chicos Bueno, muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!